qué tal amigos de obliga me perro un día qué tal amigos de obliga me perro el día de hoy estamos probando una nueva corte que tal amigos de perros bienvenidos a un episodio más donde está este pendejo y estoy ok y tomaremos la cerveza qué tal amigos de obliga me perro bienvenidos a un episodio más de catando cervezas con chocho y enrique aquí en la casa del perro pero no mames 120 videos y no te has podido aprender el intro a ver a ver cuando quieras hacer eso agárreme bueno y sano cabrón porque yo si alcanzo a leer las letras de la etiqueta uno está medio ciego el día de hoy vamos a probar la cerveza de la la cerveza trupper halloween inspired by belgium halloween halloween no halloween vamos a probar la cerveza trupper que es una cerveza de las de la línea de las trupper que nos faltaba ya tenemos mucho mucho que nosotros probamos una trupper déjame acabar de presentar la cerveza chingadas madres vamos a probar la cerveza trupper halloween una cerveza que nos que de la línea del trupper que nos hacía falta probar es una cerveza inspirada para por bélgica hecha en inglaterra y vamos a leer un poquito la etiqueta que es lo que este amigo no puede leer dice halloween es la primera en cerveza edición limitada creada por iron maiden y hecha a mano por robinson's un híbrido de cerveza inspirado en las cervezas bélgicas y belgas y hechas en inglaterra halloween tiene dna de las cervezas trupper y bueno corre a través de sus venas dice aquí ese es que también es que vamos a hacer una cosa voy a guardar la botella y les voy a poner la traducción aquí y ahora sí es que no mames está muy chiquita las letras wey pero bueno es una cerveza es una cerveza que dice que es inspirada y aunque dice corre a debe por sus venas y está cargada por el sabor y él hace cristal la halloween blog and hugh bueno es que saben cuál es el problema es la que nos faltaba es que ya llevamos muchas cervezas ahorita ya en esta idea está muy feo este pinche puto ya para hacer no se me tanto la mamada de las trupper esta nos faltaba halloween vamos a probar la cerveza halloween de la trupper es de estilo belgian y o sea ale belga será una persona que está escribida en pumpkin ay no no hasta el momento hemos tenido experiencias encontradas con con la marca robin normalmente el inglés no es problema pero es problema después de varias cervezas bueno nos hemos encontrado hay buenas hay malas y hay muy malas no de la casa de las trupper de las trupper si nos hemos tomado unas buenas la verdad todas están buenas o sea acuérdate la del samurái güey no me necesitaba de la vera no la samurái estaba muy buena no la que estaba muy culera de las 666 güey que estaba así que no la samurái era la que tenía saque sí sí bueno ya no me acuerdo ya tiene mucho que no que las no las probamos pero está está no yo no lo había visto este la bien el chora era una que sabían demasiado ahí están las reseñas ustedes busquen el estilo era buena el estilo era buena antes de comprar una de iron maiden no se vayan por la cinta no todas están buenas y hay mejores y más baratas y mexicanas esta cuánto costó esta 70 70 baros por un iron maiden pero interés en un maiden aquí digo esto es para uno que es rockero esto es de colección es colección es colección y pues vamos a ver si vale la pena que se vuelvan a gastar sus 70 baritos honestos pero yo creo que debe ser un maiden es lo más barato bueno vamos a probar la halloween la halloween cerveza estilo pero vamos a leer la etiqueta que viene en español cerveza estilo belga en el ingredientes agua cebada malteada lúpula levadura hecho en reino unido de la gran bretaña e island del norte importado por cogen global huele a melaza huele a dulce huele a consumo de cervezas no sucio para la salud 6% 6 a 7 grados de alcohol huele quiere a patitas patitas eso es un aset es un aset de este canal no sé por qué patitas siempre le gusta querer jugar cuando estamos tomando cervezas pero bueno vamos a la prueba por el balcón una una corona de espuma muy bonita un color éste ámbar traslúcido sin pescaditos olores lo perfecto olores a melaza 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 a melaza me da miedo probarla porque ya probamos y ya probamos un área de menem que sabía demasiado melaza olores también a cebada pero más que lo que predomina es el olor a melaza y voy para allá allá voy dios mío agárramo ok muy bien halloween no sé si por el nombre nos revoca a el halloween pero a mí me sabe a calabaza a calabaza en tacha sabe a melaza sabe a piloncillo el piloncillo realmente es melaza cristalizada sabe a melaza sabe a calabaza está buena a mí a mí se me gustó aunque estas notas de sabor son difíciles no le encuentro sabor está amarga no es no es fácil de tomar no es una cerveza fácil de tomar con su sabor a calabaza pero está bueno no está tan gacha como otras que ahí les vamos a poner la liga de las otras cervezas no es esta gachita güey está equis güey híjole se mata mucho el alcohol segundo trago segundo trago me sigue sabiendo mucho a mucho a velaza mucho a calabaza sabe a calabaza sabe sabe a pumpkin no güey sabe a alcohol es una pumpkin beer sabe a alcohol y cebada algo que algo que no va con la etiqueta es que no sabe a a a belgian beer acabamos de probar cuatro cervezas acabamos de comprobar cuatro cervezas de méxico y no sabe igual que ninguna de las cuatro que hemos probado es lo que les digo las cervezas de iron maiden pues es iron maiden y los sentimientos encontrados porque es iron maiden las etiquetas están chingonas viene este viene un monje aquí cargando un el diseño de imagen de iron maiden mira que esta es de las que más culeras no vale no saben que la neta no vale la pena si ustedes coleccionan botellas si ustedes coleccionan botellas esta es una botella obviamente que obviamente coleccionan tiene que entrar en la colección de las iron maiden como hablar mal de iron maiden bueno me causa conflicto no puedes yo escucho fear of the dark en mi mente no mames bueno de nuevo sabe bastante a melaza a mi me sabe mucho a calabaza a dulce de calabaza a puré de calabaza al todo lo que tenga calabaza calabaza en tacha calabaza dulce calabaza cristalizada a eso sabe calabaza cristalizada eso es lo que sabe no wey no esta dulce wey es que es que la calabaza es muy dulce no pero la melaza no esta sabe a melaza con alcohol no esta dulce wey eso es todo sabe a piloncillo amargosa sabe a piloncillo con alcohol pero no rico amargo culerón a mi si me supo rico a mi no yo no le daría un thumbs up le voy a dar medio medio por el sabor si es de medio porque te sigo porque thumbs down son las intomables medio esta media tabla pruébenla déjenos un comentario no la prueben si coleccionan la botella cómprenla si no no la prueben si tienes que probarla wey no le niegues a la gente la experiencia wey entonces para que gastamos nosotros estamos gastando nuestra lana wey para que la gente no gaste en pendejadas wey para decirle exactamente o sea habiendo tantas opciones wey no vas a gastar si tienes 70 baros wey no te lo gastes en esta wey si tienes 70 baros no te lo gastes en esta no te lo gastes en esta la verdad si ya probaron enseña la otra de 70 baros esta es una de 70 baros si tienes 70 baros para gastar en una buena cerveza cómprate la chufé este la nice chufé nice chufé la nice chufé si porque habiendo tanta opción digo si no hay de otra wey o ya probaron las demás y la quieren probar para saber la experiencia pues va pues aquí estamos probando casi todas las cervezas que nos hemos encontrado entonces si jolisteista de calificación yo le voy a dar un sólido a la mitad a la mitad es otra cerveza que decepción la neta si la neta y por la experiencia son más las que decepcionan que las chingonas la tomas por currículum si wey porque por ejemplo nada más vamos a la trooper pues está buena wey pero por lo que vale wey currículum currículum la botella está chingona es por ser Iron Maiden es que enrique a mi se me gustó si bueno a mi no a mi se me gustó sabe mucho melaza hemos probado otras que saben también igual híjole y tu trapo wey se queda la mitad bueno amigos por favor gracias por ver con nosotros denle like gracias por ver nuestros videos suscríbanse de este lado gracias por estar aquí con nosotros nos estamos tomando todas las cervezas que podamos ya nos acabamos la leche de rawi nos estamos acabando el hígado por ustedes y si quieren que probemos una pues digan donde la compramos échannos un comentario y si nos la mandan mejor no nos quejamos échannos un comentario díganos que cerveza ustedes creen que debemos de probar aquí y con todo gusto nos vemos los jueves en los live de obligame perro tv nos vemos aquí los jueves este live va a ser muy alcohólico a partir de las 8 de la noche el día de hoy el live va a estar va a estar de huevos nos vamos a encuerar nos vamos a hacer shows a lo mejor llegamos a unos 4 o 5 visitantes al mismo tiempo estamos a punto de llegar a 500 suscriptores si están viendo este canal y tenemos más de 500 bueno no estoy miedo porque de aquí que lo subas ya nos hacemos mil muchas gracias por vernos los videos y estamos eternamente agradecidos nos vemos en la próxima cata salud salud a mi se me gustó pero si 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 está un poquito fuerte está un poquito fuerte nos vemos gracias no mira esta que sigue yo creo que si va a estar mamelona mamel mamel ponle pausa que te parece si le pones pausa tantito el live no